El Frente Amplio de la Lucha Popular del Faro y el Movimiento Popular los Peregrinos tiene el honor y el placer de invitar a todos los mucanos a que celebremos este 14 de febrero el Día del Amor y la Amistad. Nosotros lo vamos a celebrar con un método diferente. Ese viernes 14 a partir del 10 de la mañana, tú tienes que participar, pueblo mucano, a llevar una flor negra a Edenote para repudiar los abusivos aumentos de la tarifa eléctrica y la tanda extendida de apagones por más de 14 y 15 horas. Por tal motivo, este viernes 14 de febrero, los invitamos a que celebremos todo a las 10 de la mañana frente a Edenote, el Día del Amor y la Amistad. Ven con una rosa, no importa el color, pero principalmente ven con una rosa negra para decirle no a la administración de Edenote que Moca está cansada de tantos apagones, que Moca está cansada del aumento de la tarifa de la electricidad, y que ellos entiendan que somos seres humanos y que ellos entiendan que en Los Bocanos habemos gente enferma, que la calor nos hace mucho daño y con estos apagones hay personas que hasta se han muerto. Por tal motivo invitamos a Los Bocanos a que se den cita este 14 de febrero a las 10 de la mañana frente a Edenote, ven con una rosa negra. Todo lo que nosotros hemos hecho lo hemos hecho de forma pacífica y ustedes como medios locales saben que las actividades que nosotros realizamos llegan porque no violamos ninguna ley ni la constitución dominicana, lo que nosotros es pacífico como nos lo permite la constitución dominicana. Una producción de N.J. Productora Acceso sin límites